Terry, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¡Vay! ¡Ay! Otra vez se fue. ¡Otra vez! Debe estar ahí adentro. ¿Qué estás comprando? Terry, ¿a dónde fuiste? ¡Mira! ¡La poca bola! Ahora sí te voy a matar. Otra vez, ¿por qué siempre me da a mí? Una hora después, otra vez, ¡Vay! ¡Mira Terry, hice una cuenta para Pokémon GO! ¡Nomás veniste a hacer una cuenta para Pokémon GO afuera! ¡Mejor hay que regresarnos! ¡Terry, te voy a... Muy bien, espero que estés satisfecho. Un tiempo después... ¡Ahora sí te voy a matar! ¡No te salgas! ¡Ven! ¡Sí! ¡Mira Terry, he quedado todo sangrado y tú todo despeinado! ¡Bye! ¡Aquí en este edificio dar vueltas! ¡Fuera! ¡Adiós, Terry! ¡No te irás tan fácil! ¡In fin! ¡Qué peditos! ¡Ay! ¡Ay! Espero que les haya gustado esta película que... que me ha dado una película con... esta... flipa clip. Y pues hasta luego Más es por ver